Miren amigos, esta ermita que se encuentra aquí en Tonaya se encuentra aquí donde le dicen el nuevo periférico este es el nuevo periférico aquí de Tonaya bueno, no es periférico, sino que es una calle sencilla, normal pero le dicen el nuevo periférico entonces aquí se encuentra esta hermosa ermita del Sagrado Corazón como pueden ver, vean ustedes que bonita está ¿qué les parece? él me dice, corazón, corazón de Jesús ¿qué les parece amigos? se encuentra aquí exactamente se encuentra aquí con una fuente, exactamente la pura orilla del río vean ustedes a ver el río de aquí de Tonaya aquí se encuentra la ermita esta muy bonita ¿qué les parece amigos? todos los todos los